En el siguiente Knockout, los integrantes del equipo María José vivirán la experiencia de estar en el escenario. La vida está llena de grandes momentos y él viene dispuesto a darnos una interpretación memorable. Él es Juan Manuel. Su profesión no le ha impedido mantener la pasión que siente por la música. Él es Armando Valdés. Su hija y su nieto lo apoyan incondicionalmente y sueña con dejar un legado musical que los llene de orgullo. Él es Luis Jorge. Y que el Knockout comience ahora. Voy a reír, voy a gozar. Mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para evitar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar. Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué llorar, pa' qué llorar. Voy a gozar de vivir en mi vida. ¡Bien! ¡Bien, Romana! ¡Esta es tu noche! Venga, Armando, venga. Tú significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor. Mi corazón late más. De mi vida quiero yo, mi amor. Te pido que me adores. Oh, mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí. Para mí. ¡Bien! 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 Nocaut del equipo. María José, por favor. Juan Manuel, Armando Valdés y Luis Jorge. Muy bien, María José. Muy bien, muy bien.